Yo creo que lo que estamos haciendo es bueno para todos los tiempos. Para la Cuba del porvenir, para la Cuba del futuro, lo que se está haciendo mal hoy puede ser impagable. Porque se está acabando la cultura del pequeño agricultor. Yo creo que hay un cambio de mentalidad global. Global, con la pandemia, con los tipos de alimentos, con las enfermedades. Está habiendo un despertar social de que el pequeño agricultor que está haciendo estas cosas se siente más reconocido, se siente más estimulado, se siente más... A esa parte lo veo. Lo otro que yo veo, por ejemplo, hacer aquí en Cuba, veo que es de tanta urgencia, es tan urgente hacerlo, una cultura de apoyo hacia los pequeños agricultores, que son las fuentes productivas más grandes que ha tenido Cuba siempre, los mejores alimentos, la menor cantidad de tierras. El Estado tiene el 90% de las tierras, yo el otro día administro, diciéndolo. Y los campesinos producen más del 80%. Entonces, bueno, ¿en qué cuenta, en qué juicio, en qué tesis económica tú puedes proponer que el que tiene el 90% de las tierras produce menos del 20% y el que tiene el 10% produce el 80%? Es el más eficiente. Bueno, yo te puedo decir, bueno, ¿en qué tesis? ¿A quién tú le ganas? ¿Qué discusión? ¿Qué tú puedes...? Bueno, pues ahí está. Ahí está para mí la teoría de que lo que hemos creído desde la primera vez, los que nos conocen saben que desde que empezamos a hablar empezamos a decir que lo que faltaban eran pequeños agricultores, familias. Todo proyecto humano que nos priorice como primero, que vas a tratar con personas inteligentes, con personas apasionadas, con personas que aman lo que están haciendo. Eso da gusto. Ver a una gente en el campo que tú nada más que hablas con ellos, vas a coquilar y decir, no, no, ¿qué? No, 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 y voy a vender las vacas, esto imagínate tú que no. Todos son lamentos. A todos los idealistas de que sí se puede hacer, de que sí es posible y hace falta. Bueno, vamos a proponerles que hagan una... No por gusto de la agricultura. Que hagan un proyecto y vayan a hacerlo en tierras degradadas. ¿Y agricultura subsidiada en el mundo? En tierras degradadas, sin jornaleros, sin recursos, con clima adverso, vendiendo todos los productos varias veces, muchas veces por debajo del costo de producción. Vendiendo materia prima y no vendiendo productos elaborados. Sí, pero vendiendo materia prima, no como materia prima. Claro. Como basura. Como basura, a un precio irrisorio. Porque vender una red y que no de para comprar un rollo alambre. ¿Qué tú estás vendiendo? ¿Parte de la prima? No, 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 no. ¿Y cinco años? Tú estás vendiendo la vida y los pulmones de tu familia y todo. Como para que uno demora cinco años. El que venda un toro en cualquier parte del mundo, con el toro se compra un motocultor, con todos los andamiajes que llevan, por ejemplo. Y aquí no le compran ni la rueda. Ahí es donde está el problema. Bueno, cuéntame. Ahí es donde está el problema. Cuando a mí me dicen, no, porque yo veo, no, porque sí, no, porque ustedes. Yo veo. Y digo, pero ¿de qué están tratando? ¿Para quién están hablando? ¿Para quién se está hablando? Y es lo mismo, y 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 lo mismo. Entonces, Sicilia, pues el problema no se está tratando por donde está el problema. El problema es falta de agricultores, pero falta de identidad, falta de ética, falta de honestidad. En el tratamiento, con ese sector, que están vendiendo todas sus producciones, muchas, pero muchas veces, por debajo del costo de producción.